El día de hoy les vengo a presentar la siguiente receta. Primero vamos a empezar con unas papitas, las cortamos, las tiramos a un sartén para que se terminen de cocinar, agarren colorcito. Después seguimos con la salsa, en este caso vamos a cortar unos champiñones. Pueden cortarlo finito, encuadradito, de la forma que ustedes quieren, pero tengan cuidado de no cortarse solamente. Después las tiramos en un sartén, en este caso los aceite de oliva, ajito, le puse después un poquito de perejil, pimienta, orégano, una pizca de mantequilla y ahí lo dejamos reducir. Después yo le puse crema, pueden ponerle yogur o la cosa que más les guste. Ahora vamos a seguir con la proteína, en este caso una pechuga, está cortada al medio, tiene ajito, aceite de oliva, sal, un poco de pimienta, un poco de orégano. Ahora la sellamos primero por dentro para que así vaya creando una costita y después el relleno no se salga ni se moje tanto la pechuga. En este caso después la sellamos por los dos lados, le echamos la última malicia que nos va quedando ahí en la fuentecita, que ahí está todo el sabor, y las vamos sellando. Después las cerramos, le echamos un poco de paprika, pueden usarle un poco de mantequilla, así va a agarrar un dorado súper rico y súper lindo. Ahora hacer esto vamos a darle un golpe de calor y la pechuga va a quedar tierna y no se va a secar. Ahora vamos a seguir con el relleno. En mi caso yo ocupé espinacas, piñones, queso filadelfia, tocino, en este caso el relleno no tiene sal. Después le puse un poco de queso gauda, las rellenamos con mucha delicadeza cual caballeros van a romperlas, y las podemos llevar al horno o como yo que las terminé en el mismo sartén. La dejamos ahí unos 15 minutos más o menos para que se termine de cocer. Hacemos el terrible montaje, ahí está la papita, ahí está el pollo, ahí está la salsa. Hace la receta y a cocinar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!